¿Qué te sos que vi? Yo sigo aquí, buscando los motivos que ayuden a seguir, pero no sirven de nada. La beso aquí, en cada canción, no lo por imagíname, no cierta aún mejor que su trastorno de la ventana. La beso aquí, en cada canción, no cierta aún mejor que su trastorno de la ventana. La beso aquí, en cada canción, no cierta aún mejor que su trastorno de la ventana. La beso aquí, en cada canción, no cierta aún mejor que su trastorno de la ventana. La beso aquí, en cada canción, no cierta aún mejor que su trastorno de la ventana. La beso aquí, en cada canción, no cierta aún mejor que su trastorno de la ventana. La beso aquí, en cada canción, no cierta aún mejor que su trastorno de la ventana.